todo diga pendejada pinche fútbol Juanlo, Juanito, Guaraná una cola, un mundo una noche, un lugar Brasil, everybody a la América está pendejada yo, wo, ma, wo myspace, facebook, twitter tumblr, shaito, messi, bitchy blake, todo caigan a la peda que tu des, mi mundo tu cola, el cola del mundo, imitamos pura verga ah, ah, ah porza, porza, cántele chingón, ah, ah, ah le, le, si, tele, cabrón ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah todo a la verga, puto a la verga, puto a la verga, tu mamá ni se huo a la chica ah, ah, ah ah ni che depulico, mamá verga побед ya no perca esta i pisce que te odSA ¡Gracias!